Bebito gatea hasta el ataúd de su madre. Lo que hizo después dejó sollozando a todos. Madre en un ataúd es llamada por su pequeño bebé. Las personas miraban completamente pasmadas y anonadadas aquella escena macabra, pues las lágrimas, la expectación y el asombro de ver lo que aquel chiquitín hacía, colmaba el ambiente de aquel entierro tan lastimoso y triste. El pequeñín empezó a inquietarse tanto en los brazos de su abuela, quien al ver su desespero se lo pasó rápidamente a su papá, quien inmediatamente pudo sentir como el cuerpo del niño se estremecía como si tuviera fiebre. De alguna manera, aquel angelito tan pequeño podía percibir lo que claramente acontecía. Sentía y veía el dolor de todos en ese lugar, y quizá él mismo sentía la misma tragedia de todos los que presenciaban aquel sepelio. Harrison veía como su bebé giraba constantemente todo su cuerpo hacia el ataúd, en donde descansaba el cuerpo de su madre, y en murmullos se escuchaban los comentarios de los asistentes al funeral. Miren al bebé, ¿cómo busca a su madre? El niño con tanta ansía de buscar y sentir la compañía de ese amor tan puro y necesario como el de su madre, hacía todo lo posible por acercarse al féretro. Harrison, entonces ya no podiendo contener al bebé, El bebé se acercó lentamente hacia donde se encontraba el cuerpo frío y sin vida de aquella mujer a quien tanto había amado. Titubeó por un momento ante el sentimiento de poner a su pequeño bebé frente al cuerpo inmóvil de su madre, y mientras más se acercaba, el niño se mostraba cada vez más y más inquieto. Pero, ¿cómo había pasado todo aquello? ¿Cómo era posible que aquella mujer tan joven, robusta y llena de vida, ahora estuviera a punto de ser enterrada? Todos los presentes habían conocido la historia de aquellos jóvenes, pues Harrison Snow, millonario y aristocrático, era el hijo de los mayores terratenientes de la región, y poseía miles de hectáreas de terreno y cientos de miles de cabezas de ganado. Su familia eran los rancheros más ricos de toda Texas, y ella, descendiente de padres mexicanos, poseía una belleza sin igual. Desde niña, había sido criada por su abuela, quien diligentemente y esforzadamente había hecho de Nají una mujer con la que cualquier hombre desearía casarse. Desde niños, aquellas dos almas estaban destinadas a estar juntos el uno para el otro, pero aquella diferencia de estrato social y raíces familiares hizo que desde un inicio, aquella relación fuera vista con malos ojos y que nadie pensara que llegara a funcionar. Pero el amor siempre es una apuesta obstinada a ir en contra de la corriente. La familia de Harrison, en su esfuerzo por alejarlo de aquella mujer, que para sus ojos era sencilla y sin muchos atractivos, enviaron al joven al extranjero para que continuara con sus estudios. Sus padres aseguraban que en aquel país conseguiría y se enamoraría de otra persona, y olvidaría rápidamente lo que ellos pensaban era un capricho de su juventud. El tiempo pasó, y el amor aún seguía intacto, debido a las incesantes cartas escritas que nunca dejaron de ir y de venir, y prontamente, el tiempo transcurrió de forma tan rápida que Harrison terminó sus estudios con gran asombro, y a diferencia de lo que esperaban sus padres, éste se mantuvo soltero, y no dudó en ningún instante cuál sería su próximo destino, su pueblo natal. La llegada del heredero de los Snow fue todo un acontecimiento en toda la región, y los jóvenes, ya siendo mayores de edad, al poder disponer de sus decisiones por sí solos, se casaron y, para evitar la incómoda desaprobación de sus padres, decidieron mudarse a la capital del país. Allí, unos meses después, nacería su primer hijo, un hermoso niño a quien pusieron de nombre Jackson. No mucho tiempo después, los padres de Harrison buscaron a la pareja y les pidieron que les perdonaran, por no haberlos apoyado como ellos se merecían, y también se mudaron a la capital con la intención de estar más cerca y compartir muchos más bellos momentos, junto a su pequeño nieto, y por supuesto, acompañar a Najee en la crianza del niño. Todo transcurría de la forma más armoniosamente posible entre la joven madre, el pequeño y sus suegros, hasta que un día, de repente, mientras Najee preparaba al bebé para dejarlo en su cuna, se desvaneció repentinamente, perdiendo la conciencia absolutamente. La joven fue llevada de emergencias al hospital, pero de nada sirvieron los esfuerzos y técnicas de reanimación que los doctores realizaron al cuerpo de Najee. Ella se rindió ante la muerte. Su diagnóstico fue una rápida y repentina pérdida de presión que le había provocado aquel fatal desenlace. Los trámites para el funeral fueron efectuados, y allí se encontraban en medio de aquella escena tan lastimosa. Un padre trabajador y lleno de vida que cargaba entre sus brazos a su hijo de un año y medio de vida, quien se agitaba cada vez más, cada vez que su padre se acercaba poco a poco al féretro de su madre recién fallecida. Harrison solicitó que se abriera la tapa del ataúd para permitir que el pequeño Jackson viera a su madre por última vez, y al hacer esto, el pequeño al ver a su madre, saltó de emoción, y extendiendo sus manitas suaves y pequeñas hacia el cuerpo de su madre, la llamó de forma tan tierna y juguetona. Todos escucharon aquel sollozo tierno salido de aquella boquita tan inocente. Harrison, con los ojos llorosos, contemplaba aquella escena de su pequeño hijo, llamando a su madre, por lo que el hombre empezó a retirar al bebé del cuerpo de su madre, cuando notó un suave y leve quejido que venía del cuerpo de su amada esposa. Se acercó un poco más y, con mucha dificultad, notó un leve aliento que salía de la nariz de su esposa, noticia que se regó por todo el lugar rápidamente. Nat G. había sido declarada muerta en el hospital, y repentinamente, debido a los quejidos y llamados de su bebé, ésta había regresado de las mismas puertas de la muerte. La investigación que se realizaba en aquel momento dejaba todo completamente claro. Los suegros de aquella mujer habían planeado su asesinato, tomando como pretexto el pasar tiempo con su nieto y buscaron la oportunidad precisa para ponerle a su bebida potentes omníferos que le causaron la muerte. De alguna manera, el cuerpo de Nat G. se había sumido en un sueño tan profundo que los médicos consideraron que había muerto. Y después de haber pasado algún tiempo y escuchar cada llamado desesperado que su pequeño le hacía, Nat G. había recuperado la conciencia, y de esa manera, el terrible hecho de intento de asesinato había salido a la luz. Si te gustó la historia de Nat G., te invitamos a darle like, compartirla con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.